Yo te lloraré Sé que si muero primero, una cantamanderas Diciendo que me querían, pero que descansé Yo te lloraré Tú me lloraré Si por cosas de la vida Has pensado dar contigo Te avisa que rezaré Como reza un concordero Yo te lloraré Tú me lloraré Tú me lloraré Tú me lloraré Tú me lloraré Y cuando te estés muriendo Yo seré un profesor En vez de llegar tu fe Aumentaré tu dolor Tú me lloraré Tú me lloraré Tú me lloraré Tú me lloraré Y cuando te estés muriendo Y cuando te estés muriendo El canto de compadrino, pero ya estoy llanto, sigue llorando la mano de compadrino La gente se puso a llevar yo, es que me gusta la mano de compadrino Por canto de compadrino, yo no habrá de compadrino, pero ya estoy llanto de compadrino Y tú verás, por canto de compadrino, por canto de compadrino ¡Oh, oh, oh, oh! No dejen de mi corazón ya destrozado Cuando me llevas, te llevaré Porque yo nací de perdido Un besito en el bolsillo y así es Para lograr como las mujeres Yo nací de perdido que ya estoy llenando Si me coloco tuve Si tú me tiras de tiro Yo nací dé perdido que ya estoy llenando Yo nací de perdido un brunca Yo nací de perdido que ya estoy llenando Yo nací de perdido que ya estoy llenando En el populismo hirman Yo nací de perdido que ya estoy llenando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!